Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al sexto módulo haciendo que la buena ciencia se vuelva viral de nuestro curso comunicando el cambio climático de manera efectiva. Mi nombre es Gabriela Villamarín, soy la coordinadora regional para América Latina de CDKN, trabajo en la Fundación Futuro Latinoamericano. Este curso es coordinado y organizado por ClickHub y sus redes miembro CDKN, FLA, ActionLAC y CLEI América del Sur, Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, Practical Action y Salud Sin Daño. ClickHub es el Centro de Conocimiento de América Latina para el Cambio Climático que agrupa a 19 redes con el objetivo de conectar y articular redes de la región para catalizar el conocimiento hacia la acción climática. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a explorar principalmente cómo hacer que la comunicación basada en el conocimiento científico llegue más y mejor. Nuestro objetivo es aprender cómo aplicar este rigor científico y las mejores prácticas de comunicación que se pueden asociar al contenido de cambio climático. Y como estamos mostrando en los últimos módulos, las alianzas entre los distintos sectores son claves para poder avanzar en esto. Ya hemos visto la de la sociedad, la sociedad civil, la política y hoy vamos a hacer hincapié en la ciencia climática, como una de las patas principales en la comunicación sobre el cambio climático. Entonces, concentrándonos en esto, les quiero preguntar, usando Mentimeter, van a tener que colocar al máximo tres palabras, cuáles son los desafíos que presenta la información científica para ser transmitida, desde su punto de vista. Entonces, pueden ir al código que Gaby mencionó, 997962, y si pueden ir votando, cuáles son estos desafíos que presenta la información científica para ser transmitida. Solamente pueden colocar las palabras que les parecen más relevantes. Tiene que ver con el lenguaje, claridad, ansiedad en impactos, dificultad para entender, poco atractivo, lenguaje técnico, compleja, difícil comprensión. Falta de sencillez. Interpretación, entendimiento, acceso. Las palabras que más salen es, bueno, el lenguaje, la claridad, complejidad, lenguaje técnico, bueno, como pueden ver, somos ya más de 100 opiniones, cuando hablamos del lenguaje científico, muchas de las quejas que escuchamos tienen que ver con esto, que es complejo, que es muy técnico, que no es fácil de transmitir, tiene muchos perimismo, hay que hacerlo más simple. Bueno, muy bien, estamos en sintonía entonces. Entonces, les voy a mostrar desde nuestra experiencia también, ¿no? cómo comunicar el conocimiento científico. En el caso especial de la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, la institución que represento junto con Gaby, en los años de la existencia de esta alianza del año 2010, el foco central ha sido este tema, la gestión de conocimiento como la conocemos nosotros, que es cómo poder simplificar este conocimiento científico, que puede ser muy complejo, en una forma fácil de comprender por distintas audiencias. Entonces, les voy a transmitir algunas de nuestras tácticas. Como hemos visto, la terminología que se utiliza es muy complicada. Entonces, para poder comunicar efectivamente, eliminar la jerga y poder hacer algo que nosotros llamamos digerir el conocimiento. Para esto es necesario tener una base técnica, uno debe poder comprender este conocimiento complejo y poder buscar las formas de poder transmitirlo de una forma más simple y seguro que los colegas que están dentro de este grupo de coordinación van a acordar y opinar lo mismo. Parte de nuestro trabajo tiene que ver esto. Luego, el tema de revisar, revisar y revisar. No podemos dejar de enfatizar esto, que cualquier material que se produzca se beneficiará de una revisión detallada de expertos. Esto puede ser un proceso largo y complejo, pero es esencial para crear materiales que sean creíbles y que cuenten con todo lo que llamamos este rigor científico. La evidencia que se toma para basar nuestra comunicación científica debe ser confiable y creíble y toda la información que se comparta debe estar referenciada especialmente cuando se habla de cifras, de tendencias, de modelos. Y esto puede ser referencias de artículos en revistas científicos. Y también elaborar materiales diversos para distintos públicos. Como ya lo hemos visto, no es lo mismo generar material para un tomador de decisión que tiene poco tiempo, que necesita información que vaya al punto, que tenga que ver con recomendaciones que ayuden en su labor, a una información o material destinado a un personal técnico que necesita más detalle de dónde viene la fuente, cuál es la metodología, a un científico, a un ciudadano. Entonces, hemos visto bastante sobre encuadrar la comunicación del término climático a distintas audiencias. Entonces, uno de los tips que nosotros queremos compartir es hacer que la buena ciencia se vuelva viral. Este ha sido un poco nuestro eslogan de trabajo de CDKN y para eso hemos trabajado muchísimo con los informes del grupo de panel intergubernamental de cambio climático, porque son una fuente respetada de información. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, esto es una infografía que se realizó para resumir en el año 2015, cuando salió uno de los informes más importantes del IPCC, el quinto informe de evaluación. Entonces, aquí les muestro un poco el ejemplo. CDKN tomó los mensajes del quinto informe de evaluación del IPCC, como les dije antes, y este informe fue publicado desde el 2013 y el 2014 y estaba compuesto por informes sobre ciencia física, de los impactos del cambio climático, la adaptación y la vulnerabilidad, la adaptación del cambio climático y un informe de síntesis final. CDKN ejecutó un amplio programa de divulgación para llevar los hallazgos del informe a los gobiernos, a los países de desarrollo y otros actores. ¿Qué ocurre? A menudo, como decimos antes, los formuladores de políticas quieren acceder rápidamente a información climática, que sea específica, de países y regiones. Y la información de cada país del IPCC se encuentra escondida en los largos capítulos de los informes, pero CDKN en este caso extrajo la información e hizo que sea disponible más fácilmente, y lo que se conoce como el AR5, el quinto informe de evaluación, tuvo más de 5.000 páginas. Entonces CDKN produjo cuatro resúmenes regionales de la ciencia del AR5 en un formato colorido y atractivo, bajo el título el quinto informe de evaluación del IPCC, con estos títulos, qué significa para África, qué significa para Asia del Sur, qué significa para Latinoamérica y qué significa para los pequeños estados insulares en desarrollo. Y cada uno de esos resúmenes tuvo entre 24 y 28 páginas. Hicimos un kit de herramientas y aquellos que se registraron para el kit de herramientas, comunicar que lo habían usado para distintas cosas, como pueden ver, desde la educación universitaria, periodismo, fortalecimiento de capacidades, sensibilización externa. Entonces, bueno, ¿quieren saber más? Este es el caso de estudio 29 de la guía. Y esto fue en el 2003 y el 2014, pero gracias al gran éxito que tuvo esto, nosotros volvimos a usar el mismo enfoque. Y esto está recientemente lanzado, ya se lo he mencionado antes, donde dos de los últimos reportes del IPCC que fueron publicados en septiembre del 2019, que tenían entre 700 y 1.500 páginas, fueron resumidas en estos dos. El informe especial del IPCC sobre el cambio climático y la tierra, qué significa para América Latina. Ahí tienen el link a la caja de herramientas, reporte tierra, y el informe del IPCC sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante, qué significa para América Latina. También de vuelta, acá está el link a la caja de herramientas, reporte océano. Los invito a que lo exploren y lo puedan también bajar. Entonces, nosotros trabajamos junto con revisores del IPCC, haciendo que una guía, por ejemplo, en este caso, de la criósfera en un clima cambiante, se resumiera en 20, 30 páginas. Hay nueve mensajes claves que se extrajeron para América Latina, y también se produjeron esta caja de herramientas para los comunicadores, que tienen infografía, tienen una presentación que resume esta compleja información, y también imágenes que se pueden descargar gratuitamente si ustedes se registran. Entonces, esto es un ejemplo de cómo algo, un material que sea complejo de entender, se puede transmitir, se puede digerir en formas fáciles de usar. Y también se puede compartir con otros para que lo usen también. Entonces, viendo lo más detalle, esto es una de las páginas, la página 18. Entonces, ¿qué combinación de elementos nosotros utilizamos? Primero, utilizamos títulos que sean fáciles de entender, estos son los mensajes claves, que se puedan transmitir también de una forma poco compleja. También se utilizaron gráficos simplificados, donde pueden ver cómo la información también se puede transmitir a través de distintos gráficos, el primero, el segundo y el tercero también. Usamos también frases destacadas, estas son frases que fueron extraídas directamente de los informes del IPCC, y cada vez que tiene un numerito, quiere decir que esto está referenciado, y directamente la persona puede saber de dónde sacamos nosotros esa frase. Al final de la publicación está toda la referencia de qué parte, de qué página, y de qué tipo de las publicaciones del IPCC fue sacada. En general se saca todo del resumen para política. Y también acompaña y ayuda a tener buenas fotografías. Entonces, esto es un poco nuestro enfoque, nuestra táctica, para poder comunicar. Y también otro de los tips que nosotros queremos compartir es que lograr que el contenido del cambio climático se pueda compartir fácilmente. Hay que pensar cómo se puede empaquetar el contenido sobre el cambio climático en piezas pequeñas que logren que sea más probable que las personas lo compartan con otros, o lo incorporan en sus propias presentaciones, documentos y artículos. Hay que considerar cómo hacer que los conceptos complejos sean comprensibles a simple vista, tanto a través de un lenguaje sencillo, como a través de infografías. Con la ayuda de algún diseñador que nos pueda ayudar. También hay que hacer que las imágenes individuales y los archivos de infografías estén disponibles para descargar cuando sea posible, con instrucciones claras sobre cómo las personas pueden usarlas, y a quién deben acreditar. Y esto es importante también, de dónde viene la información. Y es muy importante poder acreditar a los autores o los dueños de las fotografías, y eso es algo clave. Haz que los materiales tengan licencia para bienes creativos comunes para que las personas sepan que pueden reutilizarlo, o en el caso de que no, pedir permisos, o mencionar quiénes son los responsables, los autores de los materiales publicitados. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su ejercicio final, o para presentarlo al fondo semilla, uno de los requisitos muy importantes son las infografías. Las infografías tienden a simplificar visualmente lenguaje complejo, y llega desde otra forma a las personas a las que está dirigida. Por eso nosotros lo usamos muchísimo en las infografías, lo van a ver en los dos reportes del océano y reportes de la Tierra, pero no solamente somos nosotros los que usamos esto. Y Carolina nos va a contar cómo desde Salud sin Daño y de Lancet usan las infografías también. Adelante, Caro. Gracias, María José. Uno de los ejemplos que mencionábamos en el módulo 2, cuando hablábamos del encuadre de salud, como un posible encuadre que sirve para acercar el cambio climático a las audiencias, era el del Lancet Countdown, que es una comisión especial del Lancet, que año tras año saca un reporte anual que monitorea la evolución del perfil en salud del cambio climático y sigue 41 indicadores en cinco áreas clave. Impactos, exposiciones y vulnerabilidad al cambio climático, adaptación, planificación y resiliencia de la salud, medidas de mitigación ante el cambio climático y co-beneficios en salud, economía y finanzas, y compromiso público y política. Entonces, lo que ellos eligieron como estrategia de comunicación el año pasado para lanzar la versión 2019 de su reporte anual fue tres mensajes clave y un conjunto de infografías que puso a disposición de los medios o de las universidades, de los institutos, de cualquiera que estuviera interesado en poder replicar algunos de los hallazgos de este reporte. Lo que estamos viendo en la diapositiva es una de las tres infografías que utilizaron para resumir los mensajes clave. Arriba a la izquierda verán que ese mensaje de todos los niños y las niñas que nacen hoy se van a ver afectados por el cambio climático, que fue uno de los ejes de la estrategia de comunicación del lanzamiento de este reporte. Estaba disponible para, no solo para el uso en redes sociales, sino también para cualquiera que quisiera utilizar alguno de los indicadores que presentaba el reporte. Y además, otras cinco infografías, que son las que ven en pantalla, en donde se explica, se desglosa el contenido de cada uno de esos indicadores en estas cinco áreas clave que mencionaba antes. Entonces, como parte del lanzamiento para medios y también para otras organizaciones interesadas en difundir este reporte, que la verdad es que para quienes venimos trabajando en cambio climático y salud es un reporte muy esperado año tras año, todos estos materiales estaban a disposición. Entonces, ayudaban no solamente a potenciar la estrategia inicial del Lancet, que como para que consideremos tuvo una repercusión, por ejemplo, en medios sin precedentes para un informe del Lancet, tuvo más de 2.200 artículos publicados en los principales medios del mundo y una estimación de audiencia en 5.000 millones de personas a través del alcance de los medios y también de redes sociales. Entonces, vemos como en este ejemplo, no solamente presentar los mensajes clave, en infografías sencillas, en donde además, como ven en la imagen, en este caso, otro de los aspectos que quería resaltar al reporte es que tenemos dos caminos que podemos tomar, uno en el que el escenario va a continuar tal como es ahora y otro que implica también la acción climática. Entonces, sintetizar esa información en una infografía es un buen recurso para poder promover una mayor comunicación de los contenidos complejos que presentaba y que presenta este reporte del Lancet. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante porque pueden ver cómo, yo no soy experta en salud, pero por ejemplo, en esta infografía, me llamó la atención esta la de ladrillos, que dice cuáles son los fundamentos de la buena salud y distintos elementos que también ayudan a poder unificar el tema del cambio climático con estos elementos de la buena salud. Entonces, bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Bueno, y algo que nosotros como grupo coordinador queríamos compartir con ustedes y no podríamos dejarlo de lado es pensar en el cambio climático durante esta pandemia del COVID-19. Y en qué se parece, ¿no? Hay algunas cosas. La crisis del COVID-19, como se ha experimentado hasta ahora, presenta a los defensores del clima con una situación plagada de contradicciones. La cobertura mediática del problema está disminuyendo dramáticamente y los niveles globales de preocupación también pueden bajar. Y los activistas se enfrentan a una capacidad limitada para protestar, un proceso político retrasado y lo que es más importante, ciudadanos abrumados por preocupaciones más inmediatas de salud, trabajo y medios de vida. Y al mismo tiempo, los cambios, como los que la gente está viviendo, estamos viviendo todos bajo este bloqueo, tienen comportamientos, mostramos nosotros comportamientos alterados y también se provocan nuevas conversaciones entre la sociedad. Nos parece importante poder brindar un espacio para reflexionar sobre esto y para esto hacer algunos comentarios sobre en qué se parece la crisis del COVID-19 y la crisis climática. Entonces, yo quiero compartir, esto es una traducción y una adaptación de un reporte que se llama Comunicando el cambio climático durante la crisis del COVID-19 que dice la evidencia, que es de la organización Climate Outreach, que es inglesa, pero nos pareció que puede ayudar a disparar un debate desde el sur, desde nosotros, desde aquí. Entonces, el COVID puede parecer una analogía acelerada para el cambio climático, poderosamente demostrando la importancia de las buenas comunicaciones. O sea que ambos son importantes para la salud y presentan desafíos en forma de una amenaza global para el bienestar, en la que los vulnerables son afectados primero y donde la acción personal y local juegan un papel crucial. Eso me parece clave en esta comparación. En ambas crisis, los comunicadores enfrentan un acto de malabarismo, de competencia económica, prioridades científicas y culturales, y la ciencia no responde directamente a la pregunta de cuál es la mejor respuesta. Crear mensajes simples y atractivos sobre la información científica es un desafío, especialmente cuando el problema es difícil de visualizar. Entonces, la crisis también pone de manifiesto cuestiones cruciales de equidad, de economía, el papel de las instituciones públicas y las diferentes respuestas de culturas individualistas y también respuestas colectivas. Al igual que en el cambio climático, los gobiernos no pueden influir en sus poblaciones impartiendo órdenes de arriba hacia abajo solamente, y los comportamientos cambian cuando cambian las normas sociales. Las personas deben entender las razones para actuar, estas razones resuenan con sus preocupaciones y tienen la capacidad de hacer el cambio. Y hay que construir un amplio consenso social para la acción en la que los más vulnerables están protegidos y empoderados, y esto es esencial. Al mismo tiempo, las mismas ideas, al mismo tiempo, las diferentes escalas de tiempo resaltan las dificultades que los humanos tienen para responder a una amenaza de combustión lenta, a diferencia de uno que está emergiendo rápidamente. El cambio climático es esta combustión lenta que no se puede ver como un impacto inmediato, en cambio la pandemia sí, y la pandemia presenta una forma más directa, una amenaza obvia a la salud, que es más fácil de entender y responder, y por lo tanto ha proporcionado un ejemplo a los que hacen lo climático de lo que puede hacer un cambio profundo y rápido en la sociedad, aunque los medios para lograr el mismo resultado obviamente deben ser diferentes. Entonces, una vez comentado estas similitudes, hay algunos consejos que nos transmiten y que yo quiero mencionarlo brevemente. El primero es que hay que comunicar en el momento adecuado y considerar a su audiencia ciudadanos ya están luchando emocional, social o financieramente, y no tienen la capacidad de pensar sobre otro problema. Entonces hay que ser, no argumentar que cambio climático es más importante que otros problemas durante momentos de estrés intenso, pero tener en cuenta que en algún momento puede abrirse un espacio donde las personas tengan la capacidad de reflexionar sobre lo que han pasado. El segundo consejo es no dejar de hablar sobre los impactos del cambio climático, pero tener en cuenta que las percepciones públicas pueden estar cambiando, y a medida que surgen preocupaciones más inmediatas en la vida de las personas, la preocupación por el cambio climático puede disminuir. Entonces, bueno, aquí esto depende de dónde está ubicado uno. Nosotros un poco disentimos con esta segunda parte, con este segundo consejo, porque hay que considerar los públicos en los países en desarrollo donde los impactos del cambio climático se sienten también diariamente, no es algo que va a venir en un futuro. Y los mensajes de fragilidad tienen que enfocarse más en historias de resiliencia y los medios para lograrlas. También el tercero es interesante, que referirse a los valores altruistas de la comunidad. Y las crisis repentinas a menudo ponen de manifiesto compartimientos altruistas, lo que pone también en manifiesto valores orientados a la comunidad que también están asociadas con la toma de acción sobre el cambio climático. Entonces, usar este enfoque. Y de a poco está habiendo en el cuarto mensaje de incorporar el cambio de estilo de vida a largo plazo. Y las personas de todo el mundo que viven bajo encierro se han visto obligadas a adoptar diferentes comportamientos. Y la evidencia muestra que los momentos de cambio, cuando los hábitos son interrumpidos por eventos importantes de la vida, como mudarse de casa, tener un bebé, también son momentos en que las personas están más abiertas a cambiar sus elecciones de estilo de vida. La recomendación tiene que ver con abrir una conversación sobre qué nuevos hábitos son beneficiosos para la salud, la calidad de vida, cómo el gobierno en la sociedad podría incorporarlo y podría ser fructífero. El quinto tiene que ver con enfatizar la resiliencia, la preparación y el apoyo en lugar de volver a la normalidad. Después de un evento traumático, a menudo hay un fuerte impulso para volver a la normalidad y restaurar un sentimiento de seguridad y familiaridad con la vida. Pero normal puede que ya no sea posible o también aconsejable. Y se sugiere que es importante usar este encuadre para que sea un enfoque constructivo y fortalecedor para involucrar las comunidades sobre cambio climático en un contexto actual. Y hablar sobre equilibrio, pragmatismo y esto puede ser poderoso también. Los otros consejos tienen que ver con desarrollar eficacia y la investigación sobre el compromiso climático señala constantemente la importancia de la eficacia como crucial para motivar la acción. La creencia de que es posible hacer algo y que hacer algo tiene el potencial de marcar la diferencia. Las restricciones asociadas con la pandemia de COVID-19 pueden reducir la eficacia al afectar la capacidad de protesta o la tolerancia social para los gobiernos. Entonces se recomienda poner en relieve formas más creativas de promoción y una mayor colaboración entre los grupos de la sociedad para crear coherencias narrativas. Y esto es importante y apoya lo que hemos hablado de las alianzas. El séptimo punto tiene que ver con destacar que el cambio individual como parte de un cambio social más amplio. Tener valores comunitarios como colaboración, apoyo mutuo o compasión es también un fuerte predictor de un comportamiento proambiental sustancialmente más fuerte por ejemplo que los intereses de alguien. Y se recomienda enfocar también en que las personas están dispuestas a actuar juntos en respuesta a una amenaza extrema. y tener esta idea de eficacia colectiva y una conciencia de que el cambio individual es una parte crucial y un cambio sistémico más amplio en la esfera climática. El octavo tiene que ver con convocar a personas y voces que despiertan confianza y la comunicación efectiva sobre el cambio climático necesita un mensajero confiable que comparta los valores y entienda las necesidades de su audiencia. Eso lo hemos visto también en los módulos anteriores. El estereotipo lamentablemente de ambientalista tiene una influencia negativa y connotaciones para muchas personas que a menudo ven esto como una etiqueta para un tipo particular de personas y que a veces causa rechazo. Las personas que llevan esta reputación no son las más apropiadas como mensajeros para muchas comunidades especialmente en periodos de alta tensión. En cambio los científicos y profesionales de la salud se han convertido en una de las voces más confiables del COVID-19 y estos grupos ya se encuentran entre las voces más confiables para comunicar el cambio climático. Así que bueno vale la pena tener en cuenta esto. El noveno consejo tiene que ver con usar narrativas en torno a la equidad donde los eventos disruptivos agravan y ponen manifiesto las vulnerabilidades sociales existentes. Durante la crisis del COVID-19 las personas en desventaja económica han sido las más expuestas a riesgos las más susceptibles al daño y más propensas a experimentar resultados negativos. Hay que destacar y abordar estas desigualdades y esto también es fundamental para abordar el cambio climático que lo hemos mencionado también nosotros y en nuestra en el Click Hub hemos elaborado un documento que habla de estas vulnerabilidades. Y el décimo es mostrar imágenes de personas reales trabajando juntas y tener un poco de cuidado con las imágenes de protesta es lo que aconsejan aquí. Durante una crisis los mensajeros exitosos se identifican con los desafíos que enfrentan las personas y crean un sentido de que estamos todos juntos en esto. Esto hace que sea particularmente importante que las imágenes muestren personas que enfrentan problemas reales. De manera similar las imágenes de personas que trabajan juntas podrían ayudar a reforzar el concepto de colaboración ante una crisis. A mí me parecieron importantes estas recomendaciones y lo quería traer al curso junto con el grupo de coordinación también lo vamos a discutir y preguntarnos en base a estas diez consejos si están de acuerdo y si hay alguna cosa que le parece que no que sí o que se adecua más a nuestra realidad desde el sur global. Aquí vamos a abrir un espacio de debate en la plataforma de talent sobre este tema. Y bueno también cuando hablamos de plataformas digitales de bajas emisiones que pueden ayudar a la acción climática antes de la pandemia esto era algo que nosotros lo queríamos promocionar como formas alternativas de bajar las emisiones y también poder trabajar en conjunto. Bueno, creo que nos ganó la situación sin embargo lo queremos mencionar en donde por ejemplo los webinarios en este caso como estamos nosotros permiten una interacción en tiempo real donde generalmente los participantes puedan hacer preguntas a los presentadores mediante texto o verbalmente hay muchísimas herramientas y cada vez aparecen más nosotros estamos usando GoToWebinar también esta Zoom hay una Webinar Jam la lista sigue y sigue y sigue así que esto es solamente a modo de una presentación también las plataformas para reuniones donde se usan para grupo de trabajo muchas veces las mismas plataformas de webinar como esta o Zoom también ayudan a reuniones de trabajo ahí muestro otras más también Slack, Discord y Zoom y también las aprendizajes las plataformas de aprendizajes que se llaman Massive Open Online Course o MOOC son los que se usan para dar cursos virtuales bueno la oportunidad una de las cosas inesperadas de esta pandemia también ha sido la cantidad de herramientas que existen que cada vez aparecen para poder comunicarse en forma remota también lo queríamos comunicar y por último mostrarles un ejemplo de las conferencias de líneas de un artículo que escribió nuestra colega Mayri Dupal donde a través de la conferencia en la que participó sacó ciertas conclusiones de si podríamos acostumbrarnos a esto y definió una regla mnemotécnica para acordarnos de palabras claves que nos deben ayudar podrían ayudar como consejos para nuestras reuniones en línea este es un caso de una reunión que se hizo a nivel global donde fue una reunión de tres días con personal presidente también de alto rango político a nivel global y a partir de esta reunión sacamos algunas claves que es importante el mapeo mapear tanto el detalle de la agenda como el ritmo general de la conferencia y esto tiene varios aspectos hay que considerar como el contenido y el formato de cada sesión respaldarán los objetivos generales de una conferencia entre mezclar sesiones de escucha con sesiones para contribuir para los participantes y la variedad ayudará a retener la energía y la atención de las personas además programe descansos adecuados para que las personas se estiren y refresquen y regresen luego listas para concentrar esa es la primera online los elementos en línea y fuera de línea funcionan juntos siempre que sea posible permite que la participación en tiempo real de las personas se respalde por materiales a los que hayan accedido previamente y o materiales que se distribuirán después la parte técnica el exagio técnico es esencial las personas no quieren iniciar sesión y luego encontrar que los altavoces tiemblan en sus micrófonos los anfitriones y los oradores deben ensayar a fondo para garantizar que la presentación se desarrolle sin problema y también es bueno tener una red de seguridad técnica preparada en caso de que sea necesario nosotros tenemos esta red técnica y también hemos experimentado problemas que a veces escapan a lo que uno puede hacer entonces nosotros desde nuestra experiencia tener un plan B en este caso poder repetir la sesión como lo hicimos el viernes pasado inclusivo la programación inclusiva marca la diferencia para llegar a audiencias internacionales en diferentes zonas horarias ¿cómo se puede hacer? la programación es clave para optimizar la participación sin embargo no se trata solo de zonas horarias y dependiendo de la demografía del público objetivo y las costumbres culturales y sociales que los afectan pueden estar menos disponibles en ciertos momentos del día y esto es algo que se debe considerar el valor el valor agregado atraerá y retendrá a los participantes y debemos considerar qué da valor a la conferencia ¿por qué es más valioso para ellos asistir en lugar de simplemente leer un trabajo de investigación o mirar un video? ¿qué beneficio tienen en la interacción? y este debería ser un principio rector de cada sesión aumente las comunicaciones en la sala virtual con conversaciones en otros canales como las redes sociales y el correo electrónico alentando así permitiendo a los participantes compartir citas y enlaces claves a otras fuentes de contenido en sus redes profesionales y aquí la palabra confianza hace que las conversaciones en línea sean más atractivas y un consejo que nos dan para generar confianza es hacer que sea más fácil para las personas identificar a los demás en la sala virtual de modo que estén motivados para estar atentos y tengan la confianza de contribuir entonces hay que alentar a las personas a compartir sus nombres completos organizaciones roles laborales y si es posible hacer que los participantes entiendan su video para la sesión o por unos momentos al comienzo de la sesión o cuando estén hablando establecer reglas de compromiso o etiquetas para crear una experiencia placentera y productiva para todos y esto podría tomar la forma de instrucciones explícitas sobre cómo deberían interactuar los participantes por ejemplo agitando una mano electrónico escribiendo en un cuadro de chat o etcétera entonces bueno con estas 10 con estas no son las 10 son la regla mnemotécnica es para si ustedes tienen que hacer también conferencias en línea puede ayudarlos a pensar cosas que no tenían presente antes y bueno y la última pregunta la segunda y la última que les quiero hacer es cómo se ha modificado tu comunicación sobre el cambio climático debido al COVID-19 entonces si vamos a Menti tienen algunas tienen algunas opciones la pregunta es si se ha modificado mucho parcialmente si no ha existido modificaciones si nada ha cambiado entonces me gustaría saber si estos consejos resuenan también en su trabajo en su vida ¿si? ¿si? bueno ya tenemos más de 100 opiniones bueno entonces vemos como claramente en la mayoría de los que están votando todo el trabajo migrado a salud virtual y parcialmente ¿si? no hay casos casi son muy poquitos en los que nada ha cambiado entonces bueno esperamos que estos elementos que les hemos traído hoy puedan ser de utilidad para ustedes pensar sobre la comunicación de cambio climático en este contexto también tomar algunas de estas sugerencias pueden seguir votando si quieren y le doy la palabra ahora a Paula Bianchi que nos va a contar sobre el caso de estudio Paula Bianchi es de la red regional de cambio climático y toma de decisiones y es responsable de comunicaciones y proyecto Latinoadapta Paula nos puede contar más de esta red pero esta red ha sido pionera en entablar este puente entre la ciencia y la toma de decisiones que Paula bienvenida muchas gracias muchas gracias María José un gusto saludarlos a todos siguiente slide por favor porque esta ya es la presentación que me hiciste tú gracias brevemente les comento que nuestra red regional de cambio climático toma decisiones fue una iniciativa de 2013 de UNESCO y Fundación Avina en asociación con universidades y centros de investigación y capacitación de América Latina principalmente Argentina Brasil Chile Costa Rica Paraguay y Uruguay el propósito justamente de esta red ha sido el de fortalecer los procesos de toma de decisión del sector público y privado para abordar lo que es la complejidad del cambio climático en la toma de decisiones enfatizando principalmente la creación de capacidades y la transferencia de conocimiento siguiente por favor yo les voy a contar la experiencia del proyecto Latinoadapta que es un proyecto que se implementó entre diciembre de 2017 y acaba de terminar en mayo de 2020 este proyecto como dice ahí Latinoadapta lo que buscó fue fortalecer los vínculos entre la ciencia y los gobiernos para el desarrollo de políticas climáticas en América Latina fue un proyecto que lo coordinó Fundación Avina y la Corporación Canadiense fue quien financió entonces esta estrategia de comunicación la particularidad siguiente por favor la particularidad que tuvo es que acompañó el desarrollo del proyecto a lo largo de los más de dos años de implementación con el objetivo de perdón con el objetivo de identificar y analizar cuáles son los vacíos las brechas de conocimiento entre la toma de decisión y el conocimiento científico disponible que podían afectar el desarrollo de las políticas y medidas relacionadas al cambio climático en los países objeto de estudio que coinciden con los países que forman parte de esta red como mencioné antes Argentina Brasil Chile Costa Rica Paraguay Uruguay y la base la hipótesis de este proyecto fue que existe información que es uno de los desafíos la información científica está pero esa información científica disponible conocimientos como dice ahí modo de gobernanza mecanismo financiero variables climáticas y demás están disponibles pero desde el ámbito científico y no llegan a la toma de decisiones ¿por qué no llega a la toma de decisiones? bueno María José en la sección anterior fue describiendo una cantidad de elementos como ser el lenguaje técnico los modos los formatos la accesibilidad de esta información que la que la que la vuelven más fácil y accesible para la toma de decisiones y muchas veces estos vacíos no responden necesariamente a a temas de capacidades sino justamente a que no hay un lugar donde se centre toda la información disponible donde se pueda actualizar donde se pueda llegar fácilmente ahí les dejo bueno estos los objetivos generales de este proyecto pero lo cierto es que a través de distintos objetivos como evaluación fortalecimiento de capacidades asesorar brindar asesoramiento científico para la implementación de los planes nacionales de adaptación para la aplicación de las medidas propuestas por los países en sus contribuciones nacionalmente determinadas tras el acuerdo de París y el intercambio regional fue utilizando distintas metodologías que se integraban una a una o sea no eran objetivos específicos sino que se iban retroalimentando en la construcción de un diálogo de confianza de liderazgo entre ciencia y tomadores de decisión siguiente por favor bueno esta estrategia de comunicación tuvo varios canales o sea el objetivo fue poder acompañar el desarrollo de todo este proyecto a lo largo de los dos años con objetivos que iban desde la facilitación de instancias de diálogo el acercamiento de determinados materiales y determinados productos de la investigación que salieran de estos dos años comentarles que esta que este trabajo no fue elaborado únicamente desde la ciencia como quien hace un diagnóstico y luego se lo presenta a la toma de decisiones sino que justamente partió de establecer un diálogo desde el día cero entre aquellos que estaban al frente de la parte técnica de la toma de decisiones principalmente en adaptación al cambio climático en los gobiernos y a partir de distintas instancias de diálogos de talleres de encuestas entrevistas bueno webinarios y demás se fue construyendo el diagnóstico para los problemas de donde estaban estos vacíos de conocimiento de información que permitieron luego el abordaje de soluciones específicas para la comunicación y la apropiación del conocimiento nosotros utilizamos bueno distintos canales como pueden leer ahí correos de la red bueno el twitter boletines webinarios talleres presentación en eventos internacionales donde estaban nuestros públicos clave y donde podíamos tener también mayor retroalimentación y generamos a lo largo del proyecto una serie de bueno policy brief que son los que pueden ver esta lista al inicio que esto es un material de comunicación le decimos policy brief por su término en inglés más común pero se basa en un resumen para políticas este resumen para políticas lo que es es una puerta de entrada muy breve de no más de ocho páginas para entrar a un problema específico de distintos ángulos lenguajes claros oraciones cortas no pretende que no tenga lenguaje técnico sino que pueda acercar rápidamente una problemática una solución y recomendaciones para que la toma de decisiones pueda avanzar en el problema que es abordado pero básicamente en este formato de bueno teniendo en cuenta que los tomadores de decisiones tienen poco tiempo para lectura que no necesariamente tienen que manejar todo el conocimiento y que necesitan también asesoramiento en cosas puntuales todos estos por ejemplo estos estos policy brief fueron presentados en un ciclo de flash webinar donde justamente acá también retroalimentando y tomando en consideración el tema del tiempo breve este para que tengan una idea este flash webinar presentaba acá policy brief en 15 minutos y eran era ese la presentación de del seminario donde justamente se abordaba muy brevemente lo que estaba presentado en el policy brief utilizamos adaptados a justamente las limitaciones de COVID diálogos utilizamos al final un diálogo regional virtual que fue muy interesante porque participaron 80 tomadores de decisión de estos países pero además la plataforma nos permitió trabajar en subgrupos virtuales lo que bueno demostró que este tipo de actividad virtual que como decía María José también reduce emisiones además también es muy útil hay que perderle un poco de miedo a avanzar en intercambios y en trabajos de taller de este modo siguiente por favor y brevemente contarles que este proyecto tuvo muy buena aceptación muy buena penetración en lo que fueron los tomadores de decisión y el público académico que utiliza este tipo de conocimientos no obstante también se pretendió siempre llegar a público general pero bueno se hizo una evaluación de los últimos 12 meses de entrada por ejemplo al blog el blog de cambio climático y toma de decisiones de la red y que tuvo más de 7000 visitas estos policy briefs se descargaron para que tengan una idea 3.843 veces que es un número bastante importante teniendo bueno algunos temas más de mayor descarga como ser género financiamiento y comunicación del cambio climático con números importantes después bueno resto con 150 descargas pero para que tengan una idea este tipo de información que fue descargada por el perfil de las personas de tomadores de decisión que para los cuales fueron elaborados fue un buen logro en la efectividad de la comunicación les dejo algún dato más algún número más en la presentación y en el caso de que se va a subir en el en el mude van a poder leer algo más pero bueno lo importante es que finalmente este tipo de proyectos de iniciativa logró el objetivo principal que era bueno fortalecer el vínculo la comunicación la confianza a través de justamente incorporar a la toma de decisiones a lo largo de todo un proceso y tener un principal énfasis en la simplificación de la comunicación para la efectivización de los mensajes y demás muchas gracias muchas gracias Paula muy interesante el material completo está en la plataforma talent a partir de mañana y Gaby ahora nos va a comentar sobre las preguntas que hay desde su lado gracias muchas gracias Paula gracias María José efectivamente nos han quedado unos minutos para poder contestar a sus inquietudes algunas ya han sido directamente respondidas y otras las vamos a plantear acá vamos a ver cómo estamos con el tiempo esta es una primera pregunta para María José en función de lo que presentaste María José y dice cómo se realizó el ida y vuelta con las y los científicos del IPCC cuando se elaboraron los informes de CDKN a partir de los informes del IPCC y se complementa con otra pregunta que tiene relación que dice los resúmenes que mostraron tienen aprobación del IPCC entonces tendría dos partes de esa pregunta María José por favor bueno muchas gracias bueno los informes del IPCC para que sean aprobados llevan un proceso muy demandante de tiempo porque además son los propios gobiernos que tienen que aportar y aprobar como miembros del IPCC la información que se va a compartir entonces en el caso de los informes que nosotros hemos dicho no son publicaciones oficiales del IPCC pero si extrae el material rico disponible sobre en este caso América Latina y no ha pasado por el proceso integral de aprobación gubernamental que requiere el aval del IPCC sin embargo CDKN se benefició de la revisión de los autores principales del IPCC y otros revisores expertos para garantizar la fidelidad con el informe original y en cada uno de los reportes de las guías hechas por CDKN en la parte de agradecimiento pueden ver ustedes quiénes son las personas que han estado involucrados imagínense no pueden estar todos los autores principales involucrados porque también son muchísimos los autores que están pero en cada guía se puede ver cuáles de los autores principales han estado involucrados en la revisión esa es la respuesta a la primera y cómo involucrar a los investigadores para participar en la elaboración de material de comunicación bueno como dijo Paula también en el caso de estudio me parece esencial en siempre cuando uno quiere trabajar en alianza que estas alianzas empiecen desde el principio tanto el comunicador se beneficia del la visión del investigador y viceversa entonces si hay una resistencia porque no se reconoce su importancia esto tiene que ser revisado al inicio y formar equipos porque las dos partes se benefician como le digo de esta interacción esa sería mi respuesta gracias María José por responder también esa segunda pregunta y quizá vamos a pedir a Paula que nos complemente eso y también hay una pregunta Paula acá sobre el tema de los policy brief que comentabas y dice estos policy brief demandan un alto conocimiento técnico de diseño cómo se puede romper ese vacío de conocimiento en los científicos que están acostumbrados a mostrar estadísticas y datos más crudos bueno bien voy a empezar por complementando lo que decía María José a ver los tomadores de decisión en este proyecto tomadores de decisión y a ver hay un paradigma que ya se ha roto que es la comunicación y la la gestión de forma vertical lo que se llaman modelos top down de arriba hacia abajo hoy las formas de abajo hacia arriba en la jerga se llaman bottom up son aquellos donde la producción y el conocimiento se genera desde desde abajo pero de forma integrada el conocimiento no está en la academia no está en la tomadora de decisiones no está en la sociedad sino que cada uno entonces tener esos esos modos de construcción de conocimiento son clave para poder romper un poco esas estructuras a las cuales estábamos acostumbrados pero sin lugar a dudas que siempre los proyectos y los paradigmas y las formas de donde también uno se para y construye el diálogo son fundamentales para que después eso permita generar un sentido nuevo a la generación de conocimiento y la transferencia de información a ver los policy briefs lo que lo que intenta o sea no es un policy paper hay diferencias o sea cuando se habla de un un artículo científico yo no lo comenté pero en el proyecto Latinoadapta hicimos un paper científico que analiza las brechas en América Latina y que bueno en el momento cuando vos hablas con los investigadores tenés que aclararle mucho bueno qué es lo que necesitas le partís como un poco el trabajo a partir de preguntas bueno qué qué es lo que necesito responder qué es lo que querés que se solucione si si vas a si vas a implementar gráficos bueno esos gráficos tienen que ser autocontenidos tienen que tener varias puertas de entradas estos documentos aunque sean documentos cortos siempre creo que es fundamental el intercambio si bien en este caso yo armé una guía de cómo tenían que ser estas estas secciones siempre fue consultada con un equipo y bueno dar siempre el espacio de diálogo y la retroalimentación cuando se diseña un policy brief lo primero es bueno a quién lo hizo preguntarle tenerlo en cuenta para el diseño para los diagramas o sea es un trabajo integrado pensar que alguien desde un escritorio o desde una computadora con trabajo de diseño puede hacer cosas con nuevas hay veces que limitan entonces es importante esa retroalimentación siempre que sea posible por supuesto muchísimas gracias Paula muy ilustrativo ha sido importante compartir ahora una serie de ejemplos con ustedes a partir justamente de sus inquietudes de sus sugerencias lastimosamente nos hemos quedado ya acordados de tiempo no vamos a poder plantear más preguntas sin embargo estarán colocadas en el espacio de debate de la plataforma como siempre para establecer esa interacción les agradecemos mucho